¿Por qué los leones matan crías de su propia especie? Los leones son animales sociales que viven en manadas. Las manadas de leones están conformadas por hembras, machos y sus crías. Cuando un macho nuevo toma el control de una manada, puede matar las crías de su propia especie para evitar que compitan por alimento y para estimular a las hembras para que se reproduzcan de nuevo. Esta conducta también está relacionada con la preservación de la genética de la manada. Si un macho toma el control de la manada y mata a las crías de otros machos, esto aumenta la probabilidad de que sus propios descendientes se reproduzcan y propaguen su genética. Sin embargo, este comportamiento no es común en todas las manadas de leones. Algunos machos dominantes pueden permitir que las crías de los machos derrotados sobrevivan y crezcan junto a ellos. Por otro lado, se ha documentado casos donde las leonas pueden abandonar la manada o esconder sus crías para protegerlas de los machos nuevos, ya que estos leones intentarán matarlos. Las leonas son protectoras y pueden tomar medidas para garantizar la vida.